Avia y a la televisión, un continente de culturas. Un seminario capildo se desarrolló hoy en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los pies del monumento al Chiriguano, justamente en la capital cruceña. Muchas personas que se dieron cita, organizaciones sociales, cinco puntos se han acordado y son la conclusión de este capildo. Entre ellos resalta el rechazo al paro indefinido, convocado por supuesto por el Comité Interinstitucional, básicamente por el presidente del Comité Cívico por Santa Cruz, Rómulo Calvo, el gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, y el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar. A propósito del paro, la ministra de la Presidencia, al promediar las ocho y media de la noche, brindó una conferencia de prensa, en la que, perdón, más temprano fue, en la que convocó justamente e hizo una propuesta, la propuesta del gobierno de adelantar el censo a abril del 2024 y que con los resultados preliminares se pueda hacer la redistribución de los recursos económicos que centra la mayor preocupación expresada por parte del Comité Interinstitucional, que son los recursos económicos de los departamentos. Esta redistribución se podría hacer en octubre del 2024. Esa es la propuesta del gobierno, además de acortar una serie de pasos en el cronograma para poder llegar a esa fecha y entregar los resultados preliminares con los que ya se podría hacer una redistribución de los recursos económicos. Ha acusado una invitación al rector y ya ha habido una respuesta por parte de estas autoridades en una especie de conferencia de prensa, hace instantes nada más, en la casa de Rómulo Calvo, donde guarda su detención domiciliaria, expresaron que no van a asistir al diálogo, que el paro está confirmado, estamos a menos de dos horas del inicio del paro indefinido en Santa Cruz, paro que ha sido bastante cuestionado, resistido, por ejemplo la Cámara Agropecuaria del Oriente, por la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, además incluso la Iglesia Católica ha pedido a las partes ir a un diálogo sin condiciones, recordemos que la condición del Comité Interinstitucional era, si se quieren sentar a dialogar con nosotros, abroguen el decreto. Y la pregunta sería, ¿y si ya está abrogado y a para qué se sentarían si está saldado que no se realizaría el 2024? Hoy en La Paz también se llevó a cabo una asamblea de la paseñidad, la originalidad que destaca, por supuesto, a las autoridades por acá, en la que definieron apoyar las medidas asumidas en Santa Cruz, descartando así, pero descartando un paro indefinido en La Paz. Sin embargo, hay el Comité Cívico de Oruro, en Tarija, también han determinado la siguiente semana empezar un paro de 24 horas en primera instancia, solicitando que el censo se realice el año 2023. ¿Acaso ya la agenda dejó de ser técnica y quienes decían censo técnico el 2024 ahora se suben al caballito del 2023? Como el caso de la alcaldesa Eva Copa, que nuevamente se ausenta del municipio del Alto para viajar nuevamente a Estados Unidos a recibir una especie de condecoración o premio. Bueno, así estamos en este octubre, así llegamos a este viernes 21 de octubre, a menos de dos horas del inicio del paro indefinido en Santa Cruz. Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Viernes 21 de octubre, muchas gracias por estar en sintonía de Avia Yala Televisión y por permitirnos ingresar a sus hogares en este viernes por la noche. Muchos temas que marcan y marcaron la agenda informativa en esta jornada, bastante movida, no solamente en Santa Cruz, sino también en la ciudad de La Paz. Pero de inmediato doy la bienvenida a los y las Irreverentes esta noche. Como siempre es un placer tenerte, Ingrid Ramos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Un gusto de estar aquí nuevamente en tu programa Irreverente. Rodi Martínez, hace tiempo que no te teníamos por acá. Como siempre, un placer. Muy buenas noches a todos ustedes, compañeros. Y un placer estar acá con ustedes, dispuestos a debatir como siempre, como cada noche aquí, de forma irreverente. Así tiene que ser. Lucio González, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Saludos a los compañeros, a las compañeras. Y bueno, un tema que amerita debate y diálogo, por sobre todo. Natalia Linares, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, muchachos. A la audiencia de Ave Ayala. Y bueno, hay que hablar sobre octubre, que nos sigue trayendo cosas potentes, ¿no? Sí, y faltan diez días todavía para que acabe octubre. ¿Qué más pasará? ¿Qué más pasará? Bien, bueno, a propósito de este cabildo, denominado Cabildo del Pueblo, se desarrolló en Santa Cruz. Cinco fueron las conclusiones. De las más contundentes está el rechazo al paro indefinido, por lo que implica el mermar la economía de aquellas familias que viven del día a día, de abrir su puesto de venta en un mercado, o de abrir su negocio, o ir tras el volante, subirse al micro, al taxi y ganar los pesos que necesitan para comer y dar de comer a su familia en el día a día. A partir de la fecha, no responda favorablemente a este pedido. Entramos en un paro indefinido. A partir del 22 de octubre de 2022. Tiene dos salidas. La primera, abrogar el decreto antes del paro o abrogar el decreto durante el paro. El gobierno tiene la disposición de dialogar y precisamente por eso estamos. El decreto no es necesaria su abrogación. No condiciona ni un día, ni un mes, ni un año en específico. Antecruz apoya la realización de un censo técnico y con consenso. El Cabildo Nacional se realiza el día 21 de octubre del 2022. El orden del día del Cabildo Nacional es el siguiente. 1. Defensa de la democracia y el gobierno constitucionalmente electo. Defensa de la economía nacional y el derecho al trabajo de todas y todos los bolivianos y bolivianas. Para evitar un paro y sus enormes perjuicios para el pueblo cruceño es que hicimos llegar una propuesta que consiste en aplicar el año 2024 la redistribución de los ingresos en base a resultados preliminares del censo. Consideramos que esta es una propuesta, ella ha manifestado que hay voluntad de diálogo, sin embargo hasta el momento nosotros no hemos recibido una notificación oficial, una invitación oficial. Ha llegado como la ha llegado a todo el mundo, una propuesta múrgica que la ha hecho por medio televisivo con cual no ha sido aceptada y tenemos un mandato claro de la población doceña. La población, ni nadie en Santa Cruz ni en Bolivia va a permitir que su horda estén dañando la integridad de la población. Sus hordas, volvemos a escuchar esas palabras, ese término que fue tan utilizado hace tres años, durante justamente después de las elecciones del 20 de octubre hasta finalmente la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, posteriormente los días de las masacres en las que todo se justificaba y todo era válido justamente porque eran hordas, eran salvajes, eran poco menos que humanos quienes asediaban las ciudades donde las personas vivían atemorizadas porque las hordas y los salvajes llegaban. Y son términos que si ustedes revisan los medios de comunicación están ahí. Yanine Áñez en una oportunidad ya ejerciendo la presidencia, dijo que había que detenerlos a los salvajes y que, haciendo referencia por supuesto a la gente del movimiento al socialismo o por último detractores de su régimen, si no masistas, que eran salvajes y que no había que permitir que vuelvan. Esas eran palabras textuales que utilizaba la hoy sufrida Yanine Áñez. Bien, a propósito de la carta de la invitación de María Anela Prada, vamos a, a continuación, ponerla en pantalla. Después de la conferencia de prensa vimos un extracto de la conferencia que justamente brindaba la ministra y ahí está esta carta dirigida a Vicente Cuellar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, invitación a mesa de diálogo por el censo. De mi consideración, mediante la presente invito a usted y a través suyo a quienes correspondan, nuevamente un diálogo sincero y constructivo sobre la propuesta que como gobierno nacional hicimos conocer respecto a la realización del censo en abril de la gestión 2024 y la aplicación de la redistribución de los recursos en octubre del mismo año con los resultados preliminares, haciendo esfuerzos para atender la mayor preocupación del pueblo cruceño que tiene que ver con los recursos económicos sin perder la calidad técnica de todo el proceso censal en base a estándares internacionales. La reunión se realizará en instalaciones de DIPREP CON, ubicadas en el segundo anillo, esquina Avenida San Aurelio, hoy 21 de octubre a las 22 horas. Con este motivo, saludo a usted atentamente, firma María Anela Prada. A propósito de esta carta, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz que escuchábamos hace un instante mencionaba que el tenor de esta carta ya condicionaba el diálogo y que no van a asistir al diálogo porque el tenor de esta carta ya establece que en abril del 2024 sería una imposición de fecha, por ende, sería ilógico ir a dialogar. Que no debería haber ningún tipo de fecha establecida para que ellos, según el mandato que recibieron de aquel cabildo que sostienen todavía que fue de un millón y medio de personas, aunque la cifra, la verdad, que es lo menos relevante, aunque el CIFD dice que son algo más de 226 mil personas, según un cálculo estimado que ayer se ha publicado, dicen que el mandato del pueblo boliviano es justamente ir al 2023. No sé cuándo nos hicieron la pregunta al pueblo boliviano y así quiero arrancar. Estamos a hora 40 minutos del inicio del paro inminente, paro indefinido. Pero parece que esto ya es irreversible. O sea, el gobierno por lo menos ha cedido hasta donde ellos asumen que pueden ceder, pero del otro lado no hay respuesta. ¿Cómo se entiende esto, Ingrid? Bueno, se entiende que hay una posición que el gobierno no quiere entablar el diálogo con todos los comités cívicos de Santa Cruz, con toda la representatividad cruceña para realizar el censo. O sea, no quieren doblegar, no van a modificar, lo acabas de mencionar con lo que da inicio la presidenta, perdón, la ministra de la presidencia, indica que ya se va a llevar a cabo el censo del 2024. Entonces, esta posición es una posición tensa porque el paro indefinido precisamente ha surgido el 30 de septiembre en función de que no es viable poder realizar el 2024 por una serie de conflictividades. Primero, porque no hay un padrón saneado. Segundo, porque no hay plata para repartir, porque se necesita plata para el tema de salud, para el tema de educación. Bueno, tampoco el tema es que también va por el lado de que los van a perder. Si se realizara el censo, se va a demostrar que la población cruceña ha crecido, que por lo tanto los escaños se van a tener que repartir más, por lo tanto va a tener más representatividad política en la asamblea legislativa. Eso es un sinónimo de perder el poder político que tiene el MAS y va a aumentar la representación cruceña. Con el nuevo censo se puede garantizar un nuevo pacto fiscal, que es lo que demanda la sociedad cruceña. Sin embargo, cuando utilizan este lenguaje despectivo al referirse a las hordas que están viniendo masistas, me parece que es un lenguaje divisorio, discriminatorio y que cualquier lazo de diálogo se debe entablar respetando las posiciones políticas de ambos bandos. Y la discusión está en realizar esta mesa de diálogo para lograr parar. Bueno, ya se va a llevar, estamos a pocas horas de que se lleve a cabo el paro indefinido que perjudica a toda la economía boliviana. Primero al sector público, al sector privado. Al sector público, ¿por qué hay un déficit fiscal? ¿Por qué? Porque hay un déficit fiscal, porque las autoridades se están empecinando en tener un conflicto interno donde hay unas posiciones de corrupción, se están dedicando a eso y no a ejecutar políticas públicas que merece la sociedad boliviana. Eso es en el sector público. Y en el sector privado no se está incentivando la producción y garantizando la exportación de los sectores privados. Entonces, ese es el problema, ¿no? Y este bloqueo nos bloquea económicamente, nos bloquea para poder desarrollar económicamente y no nos lleva a nada bueno, ¿no? Rodi. Sí, yo creo que para iniciar el análisis de esta noche es harta agenda, ¿no? Yo lo dividiría en dos temas. Primero, tratar de analizar qué es lo que significa el cabildo de hoy, cuáles son sus repercusiones, qué es lo que está intentando mostrar y plantear en el escenario político y posteriormente poderlo ya analizar qué es lo que va a ser mañana, ¿no? El paro. Cómo una medida está buscando el derecho al trabajo, está buscando una organización, cómo el cabildo de hoy día te plantea múltiples actores, no sólo una pequeña parte de la sociedad con altos ingresos o medianos ingresos, sino sectores populares, y cómo una medida siguiente, mañana, el día de mañana, puede ser tal vez más violenta y demás, ¿no? Seguramente habrá que ver eso el lunes, pero yo partiría con una de las primicias fundamentales del cabildo de hoy, de que Camacho y el Comité, quedó demostrado hoy día, no son la mayoría en Santa Cruz, ¿no? Y entonces habría que analizar ahora, después de este cabildo, se abre la posibilidad de discutir por primera vez quién tiene la representatividad en el departamento de Santa Cruz. El cabildo que ha sido partícipe de trabajadores, obreros, campesinos, gremiales, las provincias del interior de Santa Cruz y demás, nos está mostrando un entramado social, un tejido social más complejo, más integral, más de pueblo, que realmente es, pues, la economía popular y son personas que viven, en algunos casos, al día, ¿no? Entonces, el cabildo mostró que el pueblo ya no está dispuesto tampoco a tolerar estas medidas unilaterales de Camacho. Creo que ahí habría que hacer un análisis muy, muy sesudo, porque es cierto, ¿no? Cuando una minoría quiere imponerse ante una mayoría, es, pues, fascismo, porque la única forma de que una minoría se imponga es a través de la violencia, como lo estamos viendo ahora, y no podríamos, o sea, permitir, y sería casi ilógico, que unas cuantas personas o unas cuantas familias quiten el derecho al trabajo, a la circulación, como es lo que va a pasar el día de mañana. Lucio. Bueno, Diego, hay que entender, acá mucho se habla con la argumentación del bloque popular o pueblo, pero creo que hay un punto central, ¿no?, que no hay necesidad de ontologizar el concepto de pueblo o esencializarlo para un fin partidario. Creo que para identificar el bloque popular o el pueblo hay que ver los marcos de referencia a los que se está entendiendo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido habría que ver muchos aspectos y que creo que en cada sector claramente hay diferentes sujetos, actores políticos, como también en los diferentes llamados al censo del 2023, también hay sectores de izquierda que lo están pidiendo. Creo que hay un punto central que me parece un avance importante en el gobierno, el del querer llamar al diálogo. Me parece que es fundamental esa intención del gobierno, pero tiene que ser sin condiciones, ya que se sabe desde hace mucho tiempo que uno de los puntos centrales de las personas que están llamando al censo del año 2023 es que sea en el primer semestre, ¿no? Una buena negociación implica que las dos partes pierdan, ¿no? Entonces, una de las soluciones más factibles sería proponer que el censo sea el año 2023, no importa si es en noviembre o en diciembre, pero la realización del censo se debería dar en ese espacio y creo que es el marco de negociación que el gobierno debería manejar. Otro punto que me parece importante y sustancial es mostrar que ha habido, y se muestra claramente en los medios de comunicación, que ha habido un intento de llevar muchos funcionarios públicos, también no se niega la capacidad de convocatoria de Santa Cruz, del movimiento del socialismo, pero creo que ha habido una intención importantísima, ¿no?, de mostrar fuerza por medio de funcionarios públicos que han ido desde acá, ha habido denuncias que han mostrado también esto, y que me parece importante señalar que justamente no hay que caer en esos discursos, me parece que es completamente criticable eso de mencionar que son hordas masistas, o por qué la necesidad de calificar de esa manera, un error completamente craso del discurso de los sectores también de Santa Cruz, pero hay que llamarlos por su nombre, también muchas de las personas son de los movimientos sociales, de muchos sectores también, pero al mismo tiempo hay demasiados funcionarios públicos que han ido a las convocatorias realizadas por el movimiento del socialismo, no de manera voluntaria, y que creo que esta es, por eso se sientan las bases de la negociación, se siente una vez más el intento del gobierno de mostrar cierta fuerza en la calle, como la oposición también seguramente en el caso de Santa Cruz lo va a mostrar mañana, y va a ir determinando un poco la capacidad de diálogo y consenso, pero me parece que es un punto importante que ya se sienten algunos indicios, ¿no?, de esta capacidad de diálogo y mediación del conflicto. Ahora, tú mencionabas que una de las propuestas de hecho hoy en la Asamblea de la Paseñidad, esa originalidad que se han inventado aquí en La Paz, haciendo referencia a la Asamblea de la Cruceñidad, digamos, ¿no?, mencionaban, una de las conclusiones era que el censo se realice el segundo semestre del 2023, la pregunta es, si el censo fuese el 31 de diciembre del 2023 aceptarían, supongo. Es probable, es probable. Y por cuatro meses, porque ahora serían ya cuatro, si el censo se haría el último día de diciembre del 2023 y el gobierno ahora dice, vamos al abril del 2024, por cuatro meses vamos a ir a un paro indefinido, por cuatro meses Santa Cruz y el país van a perder 35 millones de dólares al día, no sé, o yo estoy realmente, porque ya es viernes y he dormido muy poco, o no entiendo, sinceramente. Justamente, como tú dices, el marco de los cuatro meses también es, ¿por qué el gobierno no acepta? También es la pregunta, ¿no? ¿Por qué el gobierno son cuatro meses de distancia? Entonces, ¿por qué el gobierno tampoco va a la negociación y dice, bueno, vamos a plantearlo en diciembre? Esa es la capacidad de diálogo donde ambos puedan perder ciertos puntos de no negociación para lograr un consenso por el bien de todos los bolivianos. Ahora, yo digo diciembre, pero hay un temita. No es que el gobierno no quiere, sino hay los límites técnicos para llevar adelante un censo, porque cuidado, primero cuando adelantaban las elecciones y demás y decían, ¿no?, de que hay fraude, pueden ya salir con el discurso de que el censo está viseo de nulidad porque se ha hecho en términos cortos, incluso van a salir los organismos internacionales a decir, cómo han hecho un censo en un año y tres meses cuando por lo general se requieren 24 meses de preparación. Entonces, es un boomerang, ¿no? Si el gobierno decidiera acelerar los tiempos, también puede generar errores técnicos. Por eso es que no es capricho del gobierno querer hacerlo antes o después, está justificando técnicamente. Donde sí es el capricho es donde planteas que cuatro meses más, cuatro meses menos, ¿por qué no puede esperar eso la oposición? Pero en el caso del gobierno no hay salida, o sea, el gobierno no es que está haciendo juegos políticos o está calculando, lo que está haciendo es garantizar un censo transparente, un censo eficiente, técnico, y como ha salido en el cabildo de hoy día, un censo con consenso. Ahora, hay una cosa, entre noviembre y enero, el departamento, el gobernador del departamento del Beni, en la reunión a la que no asistió Luis Fernando Camacho del Consejo Nacional de Autonomías, ya no recuerdo hace cuánto, mencionaba que, claro, existe esta especie de migración golondrina, ¿no? Parte de la población por la zafra, de la castaña, se traslada desde el, por lo menos, del norte del departamento del Beni hacia el departamento de Pando. Lo mismo pasa en la época de la vendimia, de la cosecha de la uva, donde mucha gente del departamento de Potosí migra, migra hacia el departamento de Tarija, pero es por una cuestión laboral de ese tiempo, específicamente. Entonces, mencionaba que ahí iba a haber un subregistro en algunas regiones y un sobre registro en otras. Nata, te debía la palabra. Creo que con lo de hoy día y con la conferencia de Calvo, se ha demostrado como que el horizonte nunca fue el censo, o sea, en temas técnicos, ¿no? Estamos, está tratando, estaba tratando de imponer una agenda de derecha, como ya lo habíamos mencionado en otros programas, la derecha no tiene agenda y este era el único punto válido, ¿no? Entonces, cuando la ministra manda su invitación y le dice, la propuesta es que se haga en abril para la redistribución de recursos, porque por último, lo que le interesaba supuestamente al comité de ProSandra Cus era la redistribución de recursos, le está diciendo, ok, hay posibilidades de empezar a generar esto, pero Calvo ha demostrado más de una vez que su agenda es sumamente política, está tratando de posicionarse, está tratando de tener una agenda de la oligarquía, que es por último que siempre va a ser en contra del gobierno, en cuanto al cabildo, estamos viendo que es un cabildo multitudinario, o sea, la movilización permanente, el rechazo al paro, o sea, son parte de un pedido popular de derecho al trabajo, tenemos antecedentes de que los paros en Santa Cruz son sumamente violentos, recordemos que el comité ProSanta Cruz daba permisos de circulación, o sea, tenías que ir al comité a pedir un permiso para que te dejen pasar si tenías una emergencia, nada raro que esta medida se retombe, por si acaso. No, te voy a contar algo peor ahora. Uf, o sea, los bloqueadores son sumamente violentos y a mí me está recordando mucho a mecanismos que se han tratado de implementar en Latinoamérica, por ejemplo, las garimbas venezolanas, cuando estos intentan imponer una legitimidad fuera del gobierno popular que había en ese entonces, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que la agenda siempre sigue, sigue siendo la misma que es antagonizar, tratar de recuperar los privilegios que la oligarquía cruceña siempre ha tenido y negando a todo un sector popular, ¿no? O sea, porque hemos visto, o sea, uno ve los videos del cabildo, es un cabildo popular, trabajadores, obreros, artesanos, gremiales y la composición es lo que es interesante, ¿no? Hablan de funcionarios públicos, estamos hablando de aproximadamente 200 mil personas que asisten al cabildo, ¿no? En el estado hay 30 mil personas, o sea, ni a que hubieran asistido todos los funcionarios de La Paz hubieran sido capaces de llenar y de ver las imágenes que hemos tenido hoy día, las imágenes son súper potentes, está lleno, está rebalsando, entonces es un cabildo legítimo, ¿no? Y no es como estas reuniones de la paseñidad a puertas cerradas de cinco gatos que ¿quién los habrá escogido? O sea, a los comités de Tarija de Oruro que intentan imitar la configuración medieval del Comité Pro Santa Cruz, ¿quién los escoge? ¿Con qué voz y con qué representación hablan? Supuestamente tenemos teorías como autoridades que hemos escogido en su momento y ellos no están hablando y no están diciendo en estas instancias de decisión. Aquí me mandan un mensaje que dice el censo riguroso en términos internacionales demanda un presenso que debe ser un año calendario antes. ¿Qué sirve de línea base? Hacer un censo el 2023 implica hacer el presenso este noviembre o diciembre, es decir, la siguiente semana o de aquí a, no sé, seis, siete semanas. Antes de darles la segunda ronda nos vamos a ir hasta Santa Cruz de la Sierra, justamente hasta el lugar donde la ministra de la presidencia convocó a esta reunión a miembros de este comité interinstitucional, la carta que leíamos al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Enrique, maratónicas jornadas las que te han tocado vivir y cubrir desde anoche que estamos en directo con el arribo de Guillermo Parada hasta altas horas de la madrugada, de ahí tempranito en la audiencia, hoy se ha determinado su detención en el penal de Palma Sola, la cobertura ajetreada hoy y sigues ahí firme. Enrique, muchas gracias y buenas noches. Diego, buenas noches, estamos en Diprecón, el lugar donde se tenía que llevar la reunión a convocatoria del gobierno nacional a través de la ministra de la presidencia. Aquí tuviera que haber llegado lo que es los interantes del comité interinstitucional impulsor de censo a la cabeza de la de René Moreno, Vicente y Cuellar. La convocatoria estaba prevista para la 10, sin embargo, a las 9 de la noche junto a Rómulo Calvo y además de Camacho decidieron emitir un pronunciamiento en conjunto donde indicaron que no participarían de esta reunión tomando en cuenta de que las condiciones no estarían dadas por parte del gobierno para poder llevar un censo o un diálogo transparente. Comentarte de que en el lugar están presentes algunas autoridades nacionales, entre ellas el viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz, además de la viceministra de Comunicación Gabriela Alcón, quienes están sosteniendo una reunión y en minutos nada más van a emitir un pronunciamiento oficial con respecto ya a lo que ha determinado las autoridades de Santa Cruz de no participar en el diálogo, de no seguir el camino del diálogo y ratificar lo que es la medida de presión del paro indefinido hasta que el gobierno abrogue lo que es el decreto supremo 4760. A partir de las cero horas de este sábado empieza lo que es el paro indefinido en Santa Cruz. Muy bien, Enrique, entonces estaremos atentos y seguimos durante el programa a tu convocatoria. Tienes prioridad para escuchar las palabras de las autoridades de gobierno que en este momento, como nos mencionabas, están haciendo, están en una reunión más bien allá en Santa Cruz de la Sierra. Muchas gracias, Enrique. Será hasta más adelante. Estamos atentos a tu convocatoria. bien, claramente los miembros, como lo habían anunciado del Comité Interinstitucional, no irán al diálogo convocado por el gobierno. Ahora, yo me voy a quedar con una expresión que esta mañana decía Gabriela Montaño en una entrevista que teníamos en la primera edición. el paro se convierte en un secuestro colectivo. Natalia hablaba respecto a los abusos del paro. El 2019 me ha tocado, sé que no hay que ser autorreferencial, pero lo cuento en primera persona para que no parezca un invento. Para pasar un punto de bloqueo tenías que pagar a los que estaban bloqueando como una especie de peaje, pero además tenías que, uno, lanzar un improperio, un insulto al entonces presidente Evo Morales, que obviamente no era Evo, no sé, qué feo tu corte de pelo, no era eso, era algo grosero y tenías que hablar sobre Camacho es mi macho, tenías que decir esas dos cosas, pagar y pasabas. Esa era la, les digo, me tocó vivirlo, no me la contaron, no he visto videítos ni nada, me tocó vivirlo. Entonces, hay un abuso por supuesto de mucha gente que está cargada de odio, está cargada de rencor, cargada de algún tipo de estupefacientes, de alcohol, porque como no duermen, están coqueando, están tomando, yo qué sé, se descontrola todo y claro, le dan una, tienen una potestad casi de autoridad policial y se desborda. Fue realmente un escenario bastante, no quiero decir todos los que estaban bloqueando, se comportaban así, había gente que para nada no hacía eso, pero me tocó ver eso. No sé si de aquí a una hora y media que empiece, serán el mismo escenario o no, pero, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que el escenario que se está constituyendo es un escenario violento, porque la ausencia del Estado, la capacidad que tiene para resolver este conflicto, lo debería de haber hecho ya antes de que suceda este posible, posibles actos de violencia que van a suceder, porque los que hoy han ido al cabildo popular, los que habrán viajado o no habrán viajado, serán funcionarios públicos o no funcionarios públicos, pero han estado ahí presentes, son 250 mil, lo decía, la compañera, pero la asistencia del cabildo de un millón y medio de habitantes que no eran funcionarios públicos, que eran ciudadanos, que conviven, que son adoptados cruceños, porque han migrado de diferentes departamentos o son cruceños, cruceños, que han nacido en la ciudad de Santa Cruz, pero ya al final lo importante es que la autoridad y esta ausencia del Estado, esta incapacidad de poder resolver, va a llevar a conflictos de hechos de violencia, se va a generar precisamente lo que tú acabas de manifestar, Diego, entonces, ¿qué es lo que se necesita? Para esto es que debe garantizar la convivencia pacífica el Estado, ¿y cómo va a garantizar la convivencia pacífica? solucionando este problema y no tensionando más a las fuerzas, porque la cantidad de personas de un cabildo con la comparación del otro cabildo, pues eso no nos va a llevar a ninguna solución, sino el fondo, el problema del fondo del censo es la distribución del pacto fiscal y la distribución de escaños, ese es el verdadero fondo y el censo, además, el otro fondo importante también es que el padrón electoral no está saneado, entonces, esa susceptibilidad está de la gente y de la población de que pueda haber otro fraude y de acuerdo a toda la posición radical puede haber otro fraude electoral, entonces, ahí está la incapacidad del Estado de poder llevar lazos de diálogo, solamente el diálogo nos va a poder llevar a cabo a que no sucedan estos hechos de violencia. Ahora, a propósito de lo que menciona Ingrid, yo quiero preguntarles para no desordenar mucho, pero si alguien tiene la respuesta, ¿tiene algo que ver el padrón electoral que se actualiza todos los días, todos los días con los resultados del censo? ¿Tiene algo que ver? Porque, según yo, son dos cosas diferentes. El padrón, porque, esto lo digo, porque, no solo por lo que mencionas, circula en grupos de WhatsApp en Santa Cruz, me comentan algunas amistades que viven por allá, que dice, lo que pasa es que el gobierno no quiere hacer el censo porque se va a demostrar el fraude que hizo el 2020 con el que ganó Luis Arce. Perdón, entonces, Luis Fernando Camacho ganó con fraude también, Iván Arias ganó con fraude, Manfred Reyes Villa, Eva Copa y todas las autoridades subnacionales porque era el mismo padrón. O sea, creo que es viernes, sí, hoy no estoy con ganas de entender, creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra porque el padrón se va a actualizar. Es que pasa por el tema de que ya ha habido unas, tenemos convenios internacionales, se ha pronunciado el GIEP, se ha pronunciado sobre el tema de que ha habido un fraude electoral. Entonces, ¿Quién se pronunció? La OEA. La OEA. Estos organismos internacionales que se han pronunciado es que dan a conocer que ha habido un posible fraude, ¿no? Por todas las denuncias que ha habido con físicas, pruebas que se han ido denunciando a lo largo del desarrollo de las elecciones pasadas donde ha habido el supuesto fraude y las autoridades y a nivel internacional tenemos convenios internacionales, por lo tanto, es por esta razón me imagino que sostienen este argumento de decir que puede haber un posible fraude a llevar a cabo cerca de casi cuando ya se va a ir el presidente actual, en 2024, ¿no? Entonces, no se va a poder ejecutar ni políticas públicas del gobierno, entonces, ¿qué trabajo van a realizar las autoridades si no van a poder formular políticas públicas que eso se formula a partir de un censo? Yo creo que no tiene, no hay una relación directa, pero claramente se puede ver, ¿no? O sea, que los cívicos están ratificando el paro y están rechazando el diálogo. Entonces, pese a que en la nota dice claramente que en octubre los resultados del censo de abril del 2024 serían aplicados en octubre para hacer una redistribución de los recursos. Es decir, el famoso pacto fiscal que se está utilizando de excusa, que ese es el transfondo, se les está diciendo si se lo va a aplicar, si se lo va a hacer con estos datos, pero pese a eso se sigue rechazando, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita no hay una posición de confrontación, yo creo que ahorita el diálogo más bien está empezando y se va a poner sobre la mesa porque era necesario hacer esta correlación de fuerzas políticas en Santa Cruz porque el pueblo tiene derecho a organizarse, no es tema de que están yendo funcionarios públicos y demás, los que han organizado el cabildo, las organizaciones sociales, Central Obrera Departamental, la Federación de Campesinos, los gremiales tienen sus propios organismos, su propia organización, independientemente del partido de gobierno que sea afín al MAS o no y demás porque incluso hay opositores también que están en algunos mercados, no sé, pero lo que se tiene que rescatar es que esto es una movilización legítima de un pueblo, del pueblo trabajador que quiere seguir pues con la reactivación económica, quiere seguir desarrollando económicamente y fortaleciendo a Santa Cruz y eso es algo muy irónico porque en este caso siempre dicen el mandato del cabildo y se está empezando a caer, compañeros, se está empezando a caer ese relato de que hay un mandato para ir al paro cívico y demás, indefinido, al paro indefinido porque también estamos viendo que hay otro cabildo que tiene mayor cantidad de gente, mayor representatividad y que también es un mandato, entonces, ¿quién tiene el mandato aquí? Las logias cruceñas, 220 mil personas o un millón y medio que es lo que se está calculando, esperemos a ver cómo se vaya a desarrollar esto pero era necesario realizar esta demostración de fuerza y de músculo que no es organizado por el partido de gobierno porque el partido de gobierno podría mover más cantidad de gente con presupuesto y demás pero esto nace de esa gente que legítimamente quiere su derecho al trabajo, quiere seguir, vive al día y quiere seguir mejorando sus condiciones de vida, entonces, ahí creo que hay un doble discurso de la oposición y bueno, es claro, a Camacho nunca le interesó el censo, nunca le interesó el censo y veremos ahora cómo se va a desarrollar el paro porque todos sabemos de dónde viene Camacho, plataformas, paramilitares, comité, la Unión Juvenil Cruceñista y demás donde unas pocas personas y eso se lo demuestra una vez más con el cabildo, la oposición nunca va a ser mayoría en el país, por eso no quiere ni democracia porque siempre va a perder en democracia, va a perder en las calles pero lo que sí tiene es capacidad de movilización, recursos, violencia, tiene entrenamiento paramilitar y por eso es que el terror y el miedo es la única forma que tiene el fascismo de garantizar un paro cívico en Santa Cruz, las Logias Cruceñas, por eso es que el pueblo también tiene en defensa propia y legítima, puede hacer estos cabildos, puede demostrar que también tiene fuerza pero el pueblo está dando un mensaje de diálogo, de paz, él está queriendo mostrar antes de ir a la confrontación está queriendo demostrar primeramente su músculo, ahora toca al gobierno sumarse a estos procesos de correlación de fuerza y representar realmente cuáles son los intereses de la sociedad y llegar a un consenso, pero antes de este cabildo parecería que Santa Cruz, que Camacho era la voz oficial de Santa Cruz, cosa que este cabildo no está demostrando que no es así, y si mañana hay violencia quiere decir que también las logias no tienen la hegemonía y el poder en Santa Cruz y necesitan de la violencia para poder recién aplicar sus intereses y eso es fascismo. Antes de ir a la segunda ronda de ustedes nos vamos a ir a una pequeña pausa por favor, aguárdenos minutitos nada más, un respiro y seguimos con más. Estás viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas. Todos quedamos perjudicados, al menos nosotros, tenemos que pagar alquiler, agua, luz, tenemos que pagar. Y no como digamos los de Comité Cívico, Camacho, todo eso, tienen sueldo, son millonarios, no necesitan la plata del pobre, nosotros sí necesitamos. Cine Familiar. Gracias por continuar A ver, es inevitable ver el tema de los funcionarios, no es, en total, en el país hay más de 700 mil funcionarios, ha crecido en el gobierno del MAS por X o Z factores, 700% el marco de los funcionarios que hay, ¿no? del gobierno nacional o de todo el Estado. En todo en general, ¿no? Alcaldías, subnacionales, todo, entonces, pero hay que ver también cuántas gobernaciones tienen, todo ese aparataje, ¿por qué? Porque no van a negar acá que la mayor parte de los funcionarios, los que están metidos en la ley general del trabajo y no como decían anterior vez, que eran trabajadores nomás, son el resto del país los que viven en el mercado informal, somos sectores pauperrizados de la economía y del trabajo. Entonces, hay un sector privilegiado, claramente, políticamente marcado con una mayoría amplia por el MAS, pero creo que, a ver, en el caso del paro, creo que es complicado, se ha demostrado, por ejemplo, hoy día se ha tomado el Ministerio de Trabajo porque no habían funcionarios en el Ministerio de Trabajo, no sé cuál es la citación de José Luis Álvarez, dirigente legítimo del Magisterio que estaba entrando en huelga de hambre, pero esa es una prueba clara, factible, de lo que se ha acarreado gente a Santa Cruz. El segundo punto que me parece importante es que, bueno, se ataca mucho al tema de Santa Cruz, sus dirigentes, sabemos la calidad de dirigentes que tiene, que no es nada buena, vinculados muchos a las logias, pero también está del sector del movimiento al socialismo, no es todo popular, insisto, se quiere ontologizar otra vez, tratar de generar polarización, cuando tienes ahí a la Caínco y a la Cau, burguesía plena apoyando que no haya un paro, que han desconocido el paro, burguesía, por eso. Otro punto que me parece importante es que no es solo Santa Cruz, hoy en Oruro, por ejemplo, ha habido el tema de la asamblea de lo podríamos llamar orurenidad, que se ha dictado que va a haber un 31 de octubre un cabildo, el rechazo a la gestora justamente por lo que han llegado tantos sectores de mineros aquí a La Paz, se está rechazando, se aumenta, como ya hemos dicho, esta demanda del censo a veces funciona como articulación colectiva de otras demandas de otros sectores que son invisibilizados por el gobierno, que son sectores que tienen condiciones de desigualdad en las relaciones sociales entre Estado y sociedad civil, entre gobierno y sociedad civil y desde las palabras de la teoría crítica, sectores en explotación a nivel de relación social. También en La Paz se ha llamado una marcha, o sea que el tema se va complicando a nivel departamental. El segundo punto es que, bueno, se estaba haciendo la argumentación de que es por diferentes temas productivos que el censo no podría ser entre noviembre o diciembre de este año, pero recordemos que el censo 2012 ha sido en noviembre de ese mismo año. Ya he mencionado lo de la CAINCO, y que me parece importante mencionar que el caso del conflicto, me parece que hay un tema importante, no solamente se está mostrando la fuerza de los sectores que se han movilizado en Santa Cruz el día de hoy, sino que hay que ver cuánto tiempo también se mantiene la capacidad de movilización de estos sectores, porque, bueno, si son sectores que se han llamado a sí mismos representativos, seguramente, y esperemos que no, por el bien de la gente, porque ayer ya hablábamos que es la gente más pobre, justamente los sectores pauperrizados, la mayoría de este país son los que sufren el paro, pero vamos a ver también si hay la capacidad del gobierno de mantener tantos días a personas de diferentes lados, porque ha llegado información, personalmente conozco que en Oruro, por ejemplo, se ha intentado llamar a las personas del norte de Potosí y por X o Z razones se han negado a ir al enfrentamiento de esta asamblea de la Orureñidad, acá igual ha habido intentos de atacar a esta asamblea de la Paseñidad, pero que, como no hay la masa fuerte en este lado del país, porque todos están en Santa Cruz, entonces no ha sido fructífero el intento de conflicto y coerción social, entonces me parece que el gobierno no debería estar en esa posición de apoyar a un sector, tiene las fuerzas policiales, tiene, y que nunca se niega a usarlas y además generar una confrontación y una división en la propia sociedad civil, eso, con argumentos esencialistas, eso es pues acciones de tipo fascista, en lo que se conoce normalmente. Dos cositas, una, hace instantes nada más, ha salido una convocatoria en minutos, hablaría la ministra de la presidencia del de Santa Cruz, vamos a estar atentos nosotros a esto y sobre el dato que decías, la nota que encontré de página 7 es de febrero del 2020, el aparato estatal tiene 526 mil funcionarios, dice que por año crece un 10%, el sector educativo y de salud concentra la mayor cantidad de dependientes y aquí está, ¿qué incluye estos 526 mil? La verdad que siempre es interesante esta cifra y nunca la había buscado, administración central del estado, departamental, regional, municipal e indígena, las universidades, docentes, administrativos y todo, instituciones descentralizadas, entidades de seguridad social, o sea, las cajas, ¿no? sería esto, las cajas de salud, el personal del servicio público de salud, de las financieras del estado, de educación, maestros, maestras, de las fuerzas armadas, militares y la policía boliviana concentraron la mano de obra de 491 mil 860 funcionarios. El estado, a esta cantidad se le debe agregar los dependientes de las empresas estatales cuya planilla reúne a 35 mil 95 empleados. Miren, aquí está hasta el porcentaje, que interesante, el porcentaje de los sueldos, ¿dónde se va? Ta, 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 lo tenía aquí, miren, se me fue, discúlpenme, el 18,6% del presupuesto de los sueldos son a trabajadores del sector público, el 37% a pagos de salarios a sectores de educación y salud, policía y fuerzas armadas 11%, municipios 9%, universidades 8%, imagínate, universidades, 11 universidades paga 1% menos en salario que todas las alcaldías del país, que son 339, miren ese datito, esto estamos hablando de salarios, no de, bueno, instituciones de seguridad social y todo eso. las universidades fungen como bolsas de desempleo, no más, como desde la dictadura no se ha cambiado esa figura, pero el dato que yo te mencionaba es el del año 2018, obviamente con, y hay una cosa, una relación directa entre las empresas, ¿tenías la fuente? ¿tenías la fuente? digamos, para buscarla? Sí, o sea, uno de los datos que por ejemplo se da es el de Chaliborte, por ejemplo, que menciona en una de sus consultorías esta fuente. Ah. El punto central, o sea, de lo que quiero decir es que también hay una relación directa con las empresas, ¿no? Porque hay tantas denuncias de, por ejemplo, los audios que se mandan de especificar, por ejemplo, ¿no? De que si no se va a la concentración no va a haber negociaciones directas. Entonces me parece que hay nomás pues una estructura sobre todo la estructura del tema del trabajo formal que está mediatizada por sobre todo por las estructuras del aparato estatal, ¿no? Bien. Estoy buscando aquí datitos. Tengo uno del 19 del deber. Nata. A ver. Son muchas cosas de las que hay que hablar. Voy a tratar de entrar como que a cosas mucho más puntuales, ¿no? Estamos viendo que Santa Cruz tiene una intención, bueno, los sectores oligárquicos de Santa Cruz para ser mucho más específicos tienen la intención y la sistemática costumbre de desconocer a lo popular. Es decir, tratar de desconocer el padrón, tratar de desconocer el censo, es tratar de desconocer fuerzas populares, ¿no? Por último, lo que tú, Diego, mencionabas en su momento era súper importante, ¿no? Las migraciones golondrinas, las dobles residencias, o sea, están pensando que la gente no se mueve, que no se mueve por trabajo. Es una costumbre que tenemos hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo. Entonces, según a lo que están proyectando las oligarquías cruceñas, se les van a mover sus números si es que quieren hacerlo así como así, ¿no ve? Es algo que hay que empezar a tener en cuenta cómo es la composición social y cuáles son las costumbres que tenemos para poder tener una mesa técnica, o sea, para poder entrar al tema del censo de una manera técnica y tener en cuenta estas consideraciones. El tema de las migraciones golondrinas es súper importante para entender la composición económica del país. Pero, ¿por qué nos está discutiendo y por qué nos está hablando de eso de manera seria? es porque justamente todos estos sectores oligárquicos, Calvo, que ha demostrado más de una vez y lo acaba de demostrar otra vez, que no tiene capacidad de diálogo, no han asistido a las mesas técnicas, no han asistido a los intentos de diálogo. Hace una semana o dos semanas el INE intentaba instalar una mesa de diálogo en Santa Cruz y han dicho no, no vamos a ir, no nos importa. Entonces, estamos viendo que realmente nunca hubo la intención porque es en estas mesas técnicas donde se van a poner a consideración todas estas composiciones sociales que son súper importantes, ¿no? Hablamos de organizaciones internacionales como la OEA, yo en la OEA no le creo un nada porque ya hemos visto que se basan, que sus informes están basados en mentiras y en cosas que no son vinculantes. Busquen en el informe de la OEA la palabra fraude, así en computador en PC, control F, fraude y no sale una sola vez. Entonces, estamos viendo que se está tratando de poner susceptible nuevamente a la población el hecho de intentar adelantar el censo. Se está otra vez manejando una nueva narrativa de tratar de deslegitimar y de desconocer a los movimientos sociales desde el discurso llamándolas hordas, llamándolas salvajes, negando su presencia en los sectores importantes del país. Otra, repito, ¿quién escoge a las organizaciones cívicas de Orduro, de Tarija, de aquí, de La Paz? A mí no me han preguntado, Diego, creo que a vos no te han preguntado, yo quiero preguntarle a cuánta gente de Avellala le han preguntado quiénes son los que componen estas asambleas cívicas que tanto se hacen llamar. Creo que ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿con qué legitimidad vienen a querer imponer? Agenda, es una agenda oligárquica de derecha. La agenda popular es clara, trabajo, quieren trabajar, estamos en un proceso de reactivación económica después de una crisis política surgida por la derecha y de una crisis mundial a raíz del COVID-19, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos, Camacho, yo creo que es una figura que ya ha sido descartada hace mucho tiempo, estamos viendo que se está tratando de posicionar a otras figuras del Comité Cívico por Santa Cruz, en este caso, Rómulo Calvo, a través de cierto victimismo que está tratando de ponerse, pero ya va por otro lado, hay que empezar a estar un poquito más atentos a esto, o sea, y la gente se está movilizando hoy por hoy porque todavía lo que ha pasado en el 2019 no se olvida, o sea, la violencia vivida que han ejecutado los sectores de la oligarquía, la gente popular no lo olvida y no van a permitir que vuelva a pasar lo que a vos, Diego Tapas, es terrible, eso debe pasar a un montón de gente más y nadie está dispuesto a volver a caer en eso, entonces la movilización permanente es importante, tienen capacidad de movilización porque estamos hablando de agendas claras y cuando las banderas y las agendas son claras no se caen tan fácil. Bueno, hay que hacer una analogía, lo que decían, deslegitimar a los sectores populares, yo creo que es al contrario, no se está deslegitimando los sectores populares sino más bien se está deslegitimando aquella fuerza que no pertenece a ninguna organización social o movimiento social sino que hay los ciudadanos de Santa Cruz a pedir una justa petición que es el censo, que es lo que ellos reclaman. Ha habido un colectivo masivo, ha habido un colectivo masivo. El Estado está creciendo con sus instituciones y todo su aparato pero no tiene la capacidad de solucionar los problemas de Santa Cruz. Entonces, ¿esto qué significa? El diálogo no puede entablar un diálogo directo con todas las... ¿No puede ser un diálogo acondicionado? Todo el tiempo han puesto condiciones. Igual están poniendo condiciones. Ambas partes están poniendo las condiciones. Desde la ministra de la presidencia que dijo que se va a realizar el 2024 desde el 2024 que se va a realizar el 2024 ya está poniendo ahí una condición. El otro lado también está poniendo otra condición. Y cuando se pone condiciones no se puede entablar un diálogo, no se puede entablar una solución. un diálogo? Porque siempre han puesto una condición. Pero este problema no ha surgido pues recientemente después del 30 de septiembre que se ha entablar tres meses antes se está hablando de este posible censo que ya debería de haberse llevado según la Constitución Política del Estado ya debería de haberse llevado así 10 años. ¿Dónde dice? Hay que leer un poquito la jurisprudencia internacional y lo que nos vincula el 412 de la Constitución Política del Estado nos dice que tenemos convenios internacionales por lo tanto las normas están relacionadas hay que leer un poquito más a fondo las normas internacionales y los convenios a los que nosotros pertenecemos como país no podemos apartarnos de los convenios internacionales por lo tanto entonces estamos diciendo el Estado está ausente cuando hay pobreza el Estado está ausente cuando hay conflicto el Estado está ausente cuando hay este tipo de problemas que está llevando a subir la canasta familiar el gobierno debería de poner la solución y estaba en sus manos poder dialogar y buscar una posible solución para que no suceda este paro indefinido que nos va a perjudicar a todos eso está determinado por todos y a todos va a perjudicar pero ahí está el Estado está ausente y solo está empobreciendo ellos están agrandando su aparato estatal pero está empobreciendo a la sociedad boliviana Sí, o sea cuando se plantea de que hay un tema de que el Estado es incapaz de generar un diálogo como tal creo que ahí hay que hacer un análisis no es tan simple o sea el Estado como tal es una maquinaria grande pero lo que hay que poner algo en claro y como conclusión creo yo lo podrían hacer es que lo que está pasando con el censo y como lo está utilizando la oposición es que hay una agenda política que está queriendo imponer la oposición que es de desgaste al gobierno nacional precisamente los conflictos que decía el compañero de que Magisterio incluso Yungas no sé la gestora y todo son reivindicaciones sociales sectoriales por un mercado paralelo porque se manejen sus fondos de pensiones porque la COP quiere pertenecer al director y demás pero de ninguna forma es una agenda política que la oposición puede estar impulsando la estrategia de la oposición es bien sencilla se suma impulsa se solidariza con los movimientos de reivindicación social hace cuerpo y pretende desgastar al gobierno ¿y por qué pretende desgastar al gobierno? ¿cuál es el objetivo último de la oposición? es pues deslegitimar a un gobierno popular elegido con más del 55% y que te está planteando no este gobierno culturalmente sino todo el proceso de cambio que ha existido un estado plurinacional que obviamente la oposición reniega de lo que lo plantean los compañeros un estado más grande un estado fuerte un estado que tenga inversión pública un estado que te reduzca la pobreza un estado que te pueda generar empresa pública que genere dividendos y te genere equidad y reactivación económica eso es lo que no quiere la oposición hay que saber leer entre líneas porque la oposición esa es su estrategia sumarse a estas reivindicaciones sectoriales lo mismo lo ha hecho el 2019 ha apoyado el tema del 21F ha dicho contra la corrupción ha dicho nosotros somos la salvación compañeros basta de corrupción del masismo y demás nosotros hemos estudiado en Harvard tengo maestrías hasta que los ignorantes nos estén gobernando pero resulta que ellos llegan y peor peor que la enfermedad empiezan a robar en plena pandemia es decir el discurso de la oposición siempre ha sido eso es mentir al pueblo tratando de decir que ellos son la solución cuando no hay ni una agenda política de la oposición detrás de esas posiciones radicales violentas lo único que tiene la oposición para darle al pueblo es crisis es violencia es racismo y es fascismo por eso es que mañana el día del censo o diré el día puede ser el censo o puede ser otras reivindicaciones como nos decía el compañero Magisterio puede ser Yungas puede ser otros comités cívicos pero el transbondo nunca va a ser pelear por el país pelear por la economía y la reactivación es más y es triste ver como la oposición incluso se puede alegrar que nos vaya mal ¿cuándo hemos tenido una oposición que se alegre cuando nuestra tasa de inflación suba a dos dígitos la oposición feliz es como si quisieran que fracasáramos es decir no hay una conciencia nacional sino solo una conciencia de su bolsillo de sus intereses y lo que quieren es volver a la república de Bolivia eso es lo que tenemos que tener claro los bolivianos eso es lo que tiene claro ahora el pueblo cruceño que ya no está dispuesto a seguir aguantando el palo permanente el palo cívico que permanentemente y sistemáticamente queman mercados amedrentan a la población y la población tiene reaccionar no tiene de otra cosa y la oligarquía está tan perdida en querer desgastar al gobierno que incluso va a sacrificar la economía de sus propias bases la oligarquía que está a favor de que no haya paro el modelo cruceño que ha impulsado el propio movimiento al socialismo con la propia burguesía cruceña que es una de sus máximas aliadas para mantener la economía que no está bien tampoco no aumentamos al pueblo y las ideas de ontologizar otra vez entre lo popular no popular cuando son cosas mucho más complejas son posiciones también más agarradas pero nadie va a defender a Áñez nadie va a defender a Áñez la oposición es más compleja es mucho más compleja por eso es que la hegemonía se ha perdido los intereses son intereses políticos de una pequeña casta que tenía privilegios y que se servía del Estado hasta antes del 2005 y eso es lo que quieren retomar pero hay un sector de los empresarios que obviamente está en contra porque es un empresariado que ha surgido dentro del proceso de cambio es clase media que ha subido a ser no sé pues burguesía tiene medios de producción tiene su empresa y no quiere que se paralice entonces ahí hay dos puntos muy diferentes eso hay que analizar el tema económico trastocado con el tema racial porque los intereses de la oligarquía no siempre están en contra de los intereses de la industria naciente del país porque si el gobierno te plantea industrialización con sustitución de importaciones no te está planteando un proceso de industrialización a la vieja lógica desarrollista no estamos nosotros no necesitamos un empresario que sea racista que sea oligárquico que viva como parásito del Estado necesitamos un emprendedor necesitamos alguien que quiera trabajar no alguien que quiera hacer un paro por eso es que ahí hay una dicotomía y por eso es que la derecha está perdiendo discurso incluso en sus propias bases yo no sé si ahora mucha gente va a ir al paro con esa fuerza porque las condiciones no son las mismas que el 2019 se los repito el discurso de decir de que la oposición es la salvación y que lo va a hacer mejor que el más ya se ha desgastado por eso es que ni su propia gente ya les va a creer y eso lo vamos a demostrar y se va a demostrar ahora en este paro si es que va a realmente resultar ser indefinido si es que sin violencia el pueblo realmente va a querer paralizarse la economía social comunitaria como es el modelo económico del movimiento al socialismo está marcada sobre todo en el mercado interno y el mercado interno ha sido por sobre todo solamente una circulación de las mercancías no ha sido un proceso de producción y por ende un proceso también de pauperización de la economía entonces no vengamos a decir que hay una buena economía que hay una economía estable si dependemos completamente de la lógica del contrabando dependemos de la lógica del narcotráfico no tenemos una estructura productiva en el país y justamente lo único estable en este momento que se está sacando y hay un tema que es central o sea y donde se cae el discurso del movimiento al socialismo y es en la defensa de la madre tierra y acá por ejemplo tendríamos que debatir el tema del mercurio el tema del oro que se sigue extrayendo por empresas chinas que no ha cambiado la lógica con Evo Morales ni con Arce Catacora y que hay informes de salud justamente que muestran que tenemos mercurio en el aire en la paz y en el alto entonces me parece que hay una lógica también de impostura por sobre todo del movimiento al socialismo de demostrar una especie de productividad en la economía cuando en realidad estamos a merced de la propia lógica del mercado como es el mercado interno pero si planteas de que solo es una circulación los últimos 14 años ¿de dónde viene pues el dinero que circula? viene pues de la nacionalización de los hidrocarburos porque ese capital era pues exportado por las transnacionales por los vendepatrias porque por eso se les decía vendepatrias porque toda la riqueza de los bolivianos iba afuera el capital transnacional venía explotaba en los sectores de materia prima y no reinvertía en el país por eso es que la circulación de los 14 años que nos ha permitido dar bonos nos ha permitido no sé pues crear empresas públicas y demás generar mayor equidad es pues fruto de la nacionalización de los hidrocarburos y eso no lo va a hacer la oligarquía por eso es que quieren decir simplistamente no importa que esté Camacho o que esté Evo Morales o que esté Luis Arce Catacora la economía es la misma no se ha cambiado ni nada cuando se trata de invisibilizar estas decisiones políticas de política económica con soberanía porque dicho sea de paso tampoco nosotros estamos ya vinculados al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial el tema del pacto fiscal y el tema de la economía es un tema importante incluso podemos discutir el tema del modelo económico cruceño el modelo cruceño se basa compañeros igual en este 70% que dicen de economía informal de estos sectores populares también por eso es que y también sobrevive con el Estado yo creo que ahí se tira un disparo al pie la oligarquía porque no sé trata de decir que no debería estar el Estado que el modelo cruceño es más mercado cuando ellos viven de la subvención al diésel y esa subvención te genera una subvención de alimentos pero eso lo podríamos discutir incluso en otro programa para analizar si es que realmente la economía nacional o el modelo económico es solo de circulación no genera productividad o no tiene resultados productivos más aún ahora que estamos en un proceso de industrialización con sustitución de importaciones bueno me parece que también el tema o sea solo viendo el tema de la nacionalización por ejemplo del caso de las minas habría que ver cuántas minas se han nacionalizado en la época del MNR que es el antagonismo y en el caso del tema del Estado plurinacional bueno hay que debatir el tema económico por sobre todo pero creo que es necesario tener ese diálogo me confirman si ya estamos con Santa Cruz tenemos que irnos hasta allá volvemos contigo Nata vamos a escuchar las palabras de la ministra de la presidencia María Nela Prada que brinda una conferencia en este momento en Santa Cruz y desde aquí a todo el pueblo boliviano a través de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia con nuestro ministro de planificación del desarrollo Sergio Pusikanki con quien hemos estado hasta el momento esperando aquí en instalaciones de Iprecom la reunión a la que hemos invitado para poder tener un diálogo franco un diálogo constructivo siempre apuntando justamente a lo que hemos comunicado al pueblo de Santa Cruz buscando dar certidumbre buscando dar esperanza respecto a la realización de un paro de un paro indefinido que ha sido anunciado y que como es de conocimiento público va a generar pérdidas catastróficas para la economía cruceña pérdidas catastróficas para las familias cruceñas en este sentido hemos estado lo reitero aquí con nuestro ministro de planificación del desarrollo predispuestos a sostener este diálogo en base a la propuesta que hicimos conocer y que la propuesta que realizamos como gobierno nacional está en sintonía con lo que el pueblo cruceño ha demandado que tiene que ver con los recursos con la redistribución de recursos que vamos a realizar a partir de la gestión 2024 haciendo un gran esfuerzo trabajando de manera conjunta sin embargo como ha sido de conocimiento público también posterior a la nota se ha dado a conocer que no se asistiría a este diálogo lo cual lamentamos porque creemos que los espacios de diálogo son el camino y hemos tomado conocimiento de la carta de una carta que ha enviado el rector de la universidad Gabriel René Moreno donde se señala que hay la predisposición de sentarse que los canales para poder arribar a una solución que beneficie al pueblo cruceño están abiertas sin embargo en la carta se señala por ejemplo la drogación del decreto supremo y nosotros consideramos lo reitero de que el diálogo tiene que establecerse sin ningún tipo de condicionamientos porque para eso es una mesa de diálogo en función a criterios técnicos como lo establece el rector en su carta también señala que este diálogo que se instalaría y al cual se entiende en su nota que existe la predisposición correspondiente sea transmitido en público a través del canal universitario y hay que queremos dar a conocer al pueblo de Santa Cruz que nosotros no tenemos ningún problema nunca lo hemos tenido de que las reuniones se realicen aquí de que las reuniones se realicen de manera abierta de que las reuniones se transmitan en vivo por los medios de comunicación de cara al pueblo cruceño para debatir técnicamente como corresponde a fin de garantizar un censo que sea de calidad y que cumpla con estándares internacionales como corresponde creemos que en función a esta nota que ha señalado el rector volvemos a reiterar como gobierno nacional estamos aquí en Santa Cruz estamos aquí en las oficinas de Iprecom donde convocamos para que mañana a las 8 de la mañana atendiendo justamente a esta nota que nos ha remitido como respuesta el rector de que se instale una mesa sin ningún tipo de condicionamientos eso quiere decir que no pongamos ningún tipo de trabas al diálogo para arribar a una solución que es lo que está buscando el pueblo cruceño cuidando nuestra economía cuidando de que no se prende lo que nos está costando tanto recuperar lo que le cuesta a cada cruceña a cada cruceño entonces la convocatoria al diálogo la estamos reiterando una vez más estaremos aquí con nuestro ministro de planificación con el equipo técnico que corresponda acompañando esta reunión que sería mañana a las 8 de la mañana aquí en instalaciones de DIPRECOM no hay ningún problema en que esté el canal universitario como lo ha solicitado para transmitir al vivo y que se presente se justifique la propuesta técnica que se ha realizado y nosotros por supuesto también sobre la base que ya creo que es muy importante que hemos planteado como gobierno de redistribución de los ingresos aplicarse con resultados preliminares del censo el mismo año 2024 lo cual va a beneficiar a los municipios de Bolivia y eso es muy importante porque el censo tiene un alcance nacional esto va a ser de beneficio para el pueblo boliviano en su conjunto hemos escuchado hace un momento las determinaciones también del cabildo del pueblo cruceño que apunta al diálogo a que las autoridades nos sentemos a justamente precautelar el derecho al trabajo del pueblo trabajador cruceño a cuidar nuestra economía entonces sin lugar a dudas ese es el camino y también queremos señalar que las pérdidas que a partir de hoy a partir de hoy a la medianoche por parte de algunas personas algunas personas que se mantienen en una posición intransigente y un perjuicio enorme al pueblo cruceño empiezan a sumar las pérdidas que se van a cargar sobre las familias cruceñas un millón y medio de dólares por cada hora de paro cívico es decir 36 millones de dólares aproximadamente que pierde la economía un millón de dólares y medio por cada hora que se va a ir registrando y que se va a cargar sobre todos los sectores sobre la familia sobre los empresarios micro pequeños medianos grandes y sobre todo los que apuestan honestamente al crecimiento de la economía para finalizar queremos nosotros denunciar que lamentablemente más allá de algunas autoridades y valoramos que existan que no se rompan los canales justamente de quienes quieren establecer un diálogo en beneficio del pueblo cruceño hay algunas personas que permanentemente buscan sabotear este tipo de diálogo porque no quieren llegar a ningún tipo de acuerdo porque en realidad el censo es para estas personas una bandera política que se está pretendiendo utilizar para perjudicar a todo el pueblo boliviano para confrontarnos entre bolivianas y bolivianos y para desestabilizar a nuestro gobierno democráticamente electo a la cabeza del presidente Lucho y el pueblo tiene que ser muy consciente de lo que está pasando justamente aquí por parte de algunas personas que no les interesa el pueblo cruceño que no les interesa las familias cruceñas que no le interesa la economía boliviana porque tienen su economía ellos aseguradas y las pérdidas se las van a cargar todo lo que se genere justamente a partir de hoy de pérdidas económicas de pérdidas económicas para Santa Cruz de pérdidas económicas para el pueblo cruceño y por supuesto de violencia por parte de quienes quieren confrontarnos va a ser responsabilidad de las personas que se mantienen en una posición de intransigencia valoramos a quienes quieren llegar por el bien de Santa Cruz y lo digo como cruceña porque el sentir del pueblo cruceño no es la violencia Santa Cruz apuesta por la paz Santa Cruz apuesta por la economía Santa Cruz apuesta por Bolivia y yo estoy segura que ese es el espíritu del pueblo cruceño que va a triunfar en esta oportunidad una vez más muchas gracias ministra una pregunta va a abrojar el gobierno el decreto que están pidiendo el comité por Santa Cruz hay varias personas y entre ellas yo lo he reiterado en varias oportunidades por ejemplo el gobernador de Santa Cruz y lo señalo de manera categórica como lo he indicado en otras oportunidades hemos visto sus declaraciones lamentables lamentables porque en ningún momento apunta como nunca sucedió desde el Consejo Nacional de Autonomías donde él no estuvo presente ya sus planes eran otros no era construir un censo con consenso y usted señor Camacho usted se lo digo nuevamente está llevando al departamento de Santa Cruz no solamente una catástrofe porque usted vive del conflicto usted se alimenta de la confrontación busca ganar popularidad política a costa del perjuicio del pueblo cruceño tenga la capacidad democrática de sentarse en una mesa de diálogo de debatir técnicamente qué es lo que no ha hecho el pueblo cruceño va a ser quien va a cargar con su irresponsabilidad con lo que le está generando un millón y medio de dólares de pérdidas cada hora al departamento de Santa Cruz y se van a empezar a contabilizar usted va a ser responsable de ese freno a la economía del pueblo cruceño y hay un pueblo consciente hay un pueblo consciente que se está dando cuenta de quienes son los intransigentes de quienes en realidad no les interesa el diálogo de quienes están haciendo del censo una bandera política ministra ministra en Santa Cruz queremos que sea televisada que sea televisada y en esa oportunidad lo que hemos señalado es que se debata el tema justamente en las mesas técnicas cuando decimos un diálogo sin ningún tipo de condicionamiento por supuesto que no se puede sentarse uno a una mesa de diálogo poniendo como condición la abrogación de un decreto supremo porque ahí de qué voluntad de diálogo realmente estamos hablando entonces el diálogo tiene que ser realmente honesto sincero de cara al pueblo cruceño entonces ministra por favor el gobierno no va a aprobar el decreto superhisto ¿ya se han dado las limitaciones para este diálogo del diálogo? en este momento nosotros estamos haciendo conocer públicamente que hemos recibido hace un momento la nota del rector y estamos dando a conocer de manera inmediata que aquí estamos estuvimos aquí esperando justamente que puedan participar en esta mesa de diálogo que invitamos y reiterando en este momento públicamente la invitación una vez más al diálogo el día de mañana a las 8 de la mañana sin ningún tipo de condicionamiento de cara al pueblo televisado por el canal universitario como se ha solicitado a través de esta nota y por supuesto yo creo y lo reitero nuevamente que nosotros tenemos que estar como autoridades nacionales como autoridades departamentales como autoridades municipales autoridades de autonomías indígenas originarias campesinas autoridades regionales a la altura de lo que espera el pueblo de las autoridades más allá de las diferencias políticas que sí están pensando en el pueblo el gobierno va a abrogar la ley o el decreto perdón para el diálogo de mañana o cuál va a ser esa justamente en función a la mesa de diálogo que se establezca y se llegue a los acuerdos en función a la propuesta que hemos hecho por supuesto que no tenemos ningún problema en plantear cuál va a ser la normativa correspondiente para darle la legalidad al acuerdo al que se arribe muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias esa ha sido bien ahí están las declaraciones de la ministra de la presidencia María Nela Prada que al momento de lamentar la no asistencia a esta mesa de diálogo por parte de los representantes del comité interinstitucional es decir el rector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno o el presidente del comité cívico por Santa Cruz o sus representantes o representantes de la gobernación o el mismo gobernador Luis Fernando Camacho ha convocado respondiendo a una carta mencionaba la ministra una carta que habría enviado el rector escuchamos las palabras por favor de la ministra que está hablando con los medios la comunicación en relación a la norma es que en función a la propuesta que hemos hecho como gobierno de aplicar una redistribución de ingresos el mismo año vamos por supuesto a darle el marco legal correspondiente una vez se pueda llegar a ese acuerdo los recursos son los que interesan al pueblo cruceño y nuestra propuesta está orientada a dar solución al tema de la redistribución de los recursos en base a resultados preliminares el mismo año muchas gracias Jimena muchas gracias gracias por favor para Bolivia TV se puede volver a reiterar este diálogo va a disculpar gracias gracias se puede volver a reiterar este diálogo estamos en vivo para Bolivia buenas noches hermanas hermanos de los medios de comunicación estamos aquí como lo hemos hecho dado a conocer esperando justamente estuvimos esperando la instalación del diálogo y hoy hemos dado a conocer en base a una nota que hemos recibido del rector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno nuevamente la convocatoria a una mesa de diálogo sin ningún tipo de condicionamientos televisada como él lo ha solicitado por canal universitario en base a criterios técnicos fundamentalmente para dar una solución para establar el diálogo en base a un censo que debe por supuesto mantener todos los criterios técnicos la reunión estamos convocándola para el día de mañana a las 8 de la mañana aquí en instalaciones de DIPRECOM reunión pública televisada por todos los medios de comunicación para rechazar esta invitación fue porque la invitación justamente dice analizar la propuesta del censo 2024 la invitación de mañana va a ser bajo la misma premisa hemos dicho que nos reunamos en una mesa técnica que podamos debatir entre todas y todos y lo que señalamos es lo siguiente la propuesta de ellos estaba para el 2023 con resultados aplicarse en 12 meses que es más o menos lo que conlleva de 12 a 14 meses el procesamiento de los datos y la redistribución de los ingresos que es lo que justamente ellos solicitaban que se aplique porque decían que Santa Cruz necesita recursos lo antes posible y eso se iba a aplicar para el 2025 en base a nuestra propuesta entonces la aplicación de los resultados del censo preliminares se aplicarían para una redistribución de ingresos el año 2024 eso me parece fundamental fundamental no solamente para Santa Cruz sino fundamental para toda Bolivia porque esa propuesta beneficia a todo nuestro país bien ahí escuchábamos las palabras de la ministra de la presidencia que mantuvo una conversación con los colegas que estaban en el lugar mencionaba que habría una respuesta por parte del rector de la universidad autónoma Gabriel René Moreno una predisposición a establecer una mesa del diálogo con algunas condiciones una de ellas que el canal universitario de Santa Cruz transmita en directo la reunión que ha sido convocada para mañana a las 8 de la mañana esto ha sido aceptado al igual que el canal universitario y todos los medios de comunicación podremos participar transmitir y estar presentes en esta reunión reunión que hubiese sido interesante que se sienten cuando los expertos internacionales y justamente la comisión técnica estaba en Santa Cruz explicando fue una reunión televisada por el canal estatal en el que explicaban los cronogramas ahí hubiese sido interesante y no llegar a mañana cuando ya inicie el paro en 29 minutos en teoría debería iniciar este paro indefinido allá en Santa Cruz de la Sierra pero bueno reiteramos hay una convocatoria nuevamente a la mesa del diálogo mañana a las 8 de la mañana aquí voy a plantear dos escenarios los dos posibles si van ¿qué significa? y ¿qué puede llegar a ocurrir? y si no van ¿cuál es la lectura? Nata te tocaba voy a entrar algo como que muy cortito muy puntual para tener algunos datos certeros Ingrid decías en qué artículo de la constitución establece que el 412 tenemos la constitución tiene 411 artículos ya por si acaso ese es un dato que es bien importante tener en cuenta porque estamos viendo cómo se está tratando de poner susceptible a la población a raíz de este tipo de desviaciones porque la constitución tiene 411 artículos y la Ingrid dice que son 412 hay que tener bastante cuidado con eso ¿no? y dentro de lo que vendrían a ser los tratados internacionales establecen que tiene que hacerse un censo convenios internacionales del bloque constitucional ya que queremos el nombre completo dice que el censo se tiene que hacer periódicamente no se está negando la realización del censo la ministra lo acaba de explicar de manera muy clara entonces estamos viendo que se está tratando de si das datos no estás bien estamos viendo que la ministra no se está negando a la instalación de la mesa de diálogo más bien ella es lo que dice y venimos repitiendo hace un tiempo ¿no? un diálogo sin condicionantes el gobierno central tiene una propuesta y es así como lo ponen no he dicho hemos decidido que vamos a hacer así no hay una propuesta que se realiza en abril para la redistribución de recursos en octubre eso es lo que se tiene que ir a a debatir en realidad de manera técnica para que sea un censo que responda hacia las necesidades de todas y todos los bolivianos esto es bien importante tenerlo en cuenta pero estamos viendo que de repente poco a poco la narrativa de la derecha se está cayendo porque si las peticiones del rector de la Gabriel era que sea televisado eso tranquilamente lo podría haber dicho hace una hora y media atrás si esa era su mayor petición para no asistir a la mesa actual entonces la ministra está dando las condiciones el gobierno central está dando las condiciones para que haya un diálogo y para que haya un desarrollo pacífico de todo esto ¿no? estamos viendo que poco a poco la desarticulación de la derecha ya está empezando a gestarse porque es insostenible lo que están pidiendo y es hasta ridículo algunas cosas que están pidiendo entonces hay que tener en cuenta un poco eso ¿no? también estamos viendo que a la derecha no le interesa entrar a este diálogo seguramente el rector el gobernador y Calvo dirán alguna cosa ¿por qué? porque ellos tienen sus sueldos asegurados el próximo mes y eso lo dijo el rector y el vice-rector de la Gabriela hace unos días tienen sus sueldos asegurados seguramente los del comité de Santa Cruz también ya tienen sus sueldos asegurados y toda esta manga de gente que es muy privilegiada de que realmente le importa poco el bolsillo de los bolivianos que sí se van a ver muy afectados por esto la cifra que da la ministra es terrible un millón de dólares que se pierde por hora esto no más todavía entonces estamos viendo que esto no le va a afectar obviamente a todos estos sectores privilegiados entonces la bandera política es hasta absurda están tratando de instalar un escenario de conflicto eso y hay que empezar a leerlo desde ahí creo un poco por ejemplo ya manera de conclusiones 2334 yo creo que es importante que ahora las autoridades se hayan sentado a pensar un poquito que el paro indefinido le va a ocasionar a que precisamente pueda ser incluso destituido este gobierno por las movilizaciones y el estado de conflicto social que vivimos entonces por lo tanto ¿qué significa? ahora está esta convocatoria significa que a las autoridades les interesa porque hay un poderío económico que no se puede negar que Santa Cruz el 70% de la alimentación viene de Santa Cruz por lo tanto se tenía que dialogar ¿no? y no parte del rector de la universidad Gabriel Zené Moreno que tiene que decir cómo se va a dialogar cómo se va a sentar hay una determinación del cabildo y esas determinaciones del cabildo son lo que tienen que llevar a la mesa de diálogo no lo que va a proponer el rector de la Gabriel Zené Moreno por un lado ahora significa este paro indefinido que va a ser crucial por lo tanto va a haber pues un impacto económico social en el déficit fiscal en toda la problemática económica y nos va a llevar a una convulsión esta convulsión es una crisis económica en los bolsillos de los bolivianos por lo tanto tenían que llevar pero miren estamos viendo hasta ahora que se va a iniciar constituir una mesa de diálogo cuando se podía haber realizado antes ¿no? muchas mesas técnicas pero por decisiones de las autoras tanto de ambas partes por posiciones intransigentes de ambas partes aunque se ha llevado a esta posición de quererse confrontar y tensionar más ¿no? por puestas radicalidades que nos llevan a nada bueno y que no nos llevan a realizar y sentar este diálogo ojalá mañana se encuentren soluciones están invitados los medios de comunicación y esperemos que todos estemos escuchando atentamente lo que van a decir nuestras autoridades y se lleve a cabo una solución porque si no ya las filitas ya han comenzado en los supermercados y en los mercados y todo ya se ha disparado en los precios los afectados somos los ciudadanos de a pie gracias gracias Ingrid Rodi si no hay que olvidar que el día de mañana o sea si bien la narrativa de la oposición es que hay un mandato del cabildo del Cristo Redentor ¿no? que se hizo ahí símbolo cristiano también ahora hay otro mandato ¿no? que es del cabildo en el monumento del Chiriguán entonces creo que el gobierno tiene ahora una puerta abierta que no la tenía antes y que la han abierto los movimientos sociales y el pueblo en Santa Cruz que es decir igual el mandato del Chiriguán que derecho al trabajo derecho a la libre locomoción reactivación económica contra el paro indefinido de las logias entonces el gobierno ahora sí puede ser como un mediador encima de estas dos partes porque parecería que el choque iba a ser entre la oligarquía o las logias o Santa Cruz o la gobernación una pequeña parte de Santa Cruz contra el gobierno pero aquí hay un choque aquí hay dos cabildos aquí hay dos grupos de personas dos conglomerados que tienen visiones diferentes y el Estado ahí tiene que hacer cumplir lo que son los derechos ¿no? el derecho al trabajo y demás ahora el tema del bloque de constitucionalidad obviamente dice de que algunos tratados internacionales tienen preferencia aplicación preferente pero esto es solo tema de derechos humanos no está hablando en temas administrativos de censo y demás entonces hacer un análisis de la constitución en este momento para justificar que el censo debe hacerse cada 10 años no es al lugar por mucho que habríamos firmado acuerdos o tratados internacionales y demás pero para no desviarnos del tema creo que ahora sí mañana el Estado sí tendría la legitimidad del uso de la fuerza para garantizar el derecho al trabajo porque hay una parte de la población que se ha expresado hoy día y que muchos aunque han querido invisibilizar la mayoría de los medios porque no han transmitido nada de esa concentración del chiringuano hay ese precedente para que ahora sí la policía pueda intervenir y pueda garantizar pues una libre locomoción pueda garantizar el derecho de todos que es ir al trabajo gracias bueno sí yo más bien veo en esta declaración de la ministra una capacidad de diálogo no comparto con Rodi de que se llame a la confrontación creo que más bien el gobierno está cediendo en algunas posiciones es su deber porque este un millón y medio de bolivianos no nos perjudica solo a la sociedad en su conjunto sino también al Estado creo que es importante lo que dice la ministra sobre todo del tema de transmitir la reunión el decreto supremo lo ideal sería que no se vaya con condiciones creo que marca un condicionamiento pero creo que mañana hay la capacidad de diálogo que tendría que haber la capacidad de diálogo en base a lo que justamente se ha mostrado hoy día el tema de la fuerza de ambos sectores y mañana seguramente se va a mostrar la fuerza igual de otros sectores en Santa Cruz y lo único que quería acotar digamos es que bueno el tema productivo es complicado la CAINCO la CAO que también están a favor de que no existe el paro no solamente es un sector de la población popular y bueno en el caso del tema de la nacionalización acá me decían que el MNR había nacionalizado cinco minas cuando lo hizo fue 23 y el caso del gobierno del movimiento al socialismo nacionalizó solo cinco minas entonces creo que también y en el caso de la nacionalización de hidrocarburos es solo cambio de contratos no así nacionalización bueno eso y creo que es valorar la capacidad de que está intentando mostrar y ceder el gobierno que eso es lo que no se ha hecho durante todos los años de Evo Morales y creo que esa es una capacidad algo democrática de arse catacora gracias Lucy nada para cerrar estamos hablando de que la oposición ha tenido cuatro meses está diciendo vamos a traer la propuesta vamos a traer la propuesta no han traído la propuesta no hay hasta ahora la propuesta por parte de la oposición y a menos que apliquen la de universitario trasnochado que Red Bull y Puchos realmente no van a llegar con nada mañana y van a poner una nueva excusa para no ir al diálogo entonces estamos viendo que realmente son unos incompetentes no son capaces de generar una propuesta seria el rector de la Gabriel es el que ha puesto la defensa del censo en 2023 y hoy día está también tratando de dilatar las cosas entonces hay que tener hay que estar ojos al char que todo que es lo que va a pasar mañana mi cabeza puedo dar a que van a buscar una nueva excusa para no instalar el diálogo pues seguramente otra propuesta ridícula de que quieren que las mesas sean color amarillas y que no sean color café a ese punto ha llegado la oposición gracias Nata bueno gracias a ustedes me voy a adscribir a las palabras reitero de Gabriela Montaño esta mañana ese secuestro colectivo que arrancaría minutos no está bien no está bien en este momento que el país y el mundo vienen golpeados de una pandemia de una profunda crisis económica y que además nosotros como país venimos arrastrando desde el 2019 una polarización que nos ha llevado a también una paralización del país o gran parte del país durante tres semanas una recuperación económica que no se pudo restablecer justamente por esa determinación de ese momento la crisis política la crisis de la pandemia y ahora cuando queremos repuntar nuevamente cerca a fin de año volver a parar la máquina y volver a poner off al aparato productivo no está bien el diálogo debe primar y esperemos que mañana las partes se puedan sentar con la madurez política de adultos además y de autoridades que tienen a su cargo regiones o el país puedan sentarse y encontrar un camino maduro que no sea una charla como de dos niños de kinder que diga no a mí no me gusta este lado de la mesa yo quiero una mesa redonda o quiero una rectangular o quiero en el patio o quiero bajo luz ultravioleta o bajo ciertas características siempre y cuando nos respetemos al otro y entendamos que somos capaces de convivir a pesar de que pensamos diferente y el que piensa diferente no es el enemigo sino es alguien que simplemente comparte y tiene otras visiones no vamos a poder construir un país y una sociedad más equitativa hoy es un programa muy especial no solo porque ha durado una hora y 40 minutos casi dos horas sino porque hoy es mi último programa al frente de irreverentes quiero agradecerles por este tiempo que nos han ido acompañando más de un año con este proyecto que surgió ante la necesidad de podernos entender sentarnos ver las diferentes aristas de los temas nacionales e internacionales hoy es mi último programa eso no quiere decir que esté abandonando el canal ni nada por el estilo estará un gran compañero al frente del programa desde el siguiente lunes estará nuestro gran amigo Andrés Huanca conduciendo este espacio conjuntamente con nuestros y nuestras irreverentes para tratar los temas del ámbito nacional e internacional es un hasta pronto seguiremos por supuesto trabajando en la primera edición de noticias y mientras podamos y mientras estemos siempre vamos a estar trabajando por llevarles la información más precisa con una mirada más amplia y sobre todo dando voces a todos y todas siempre entendiendo las necesidades de este país ha sido un gusto poder estar al frente de este proyecto tan lindo un sueño anhelado durante muchos años es irreverente pero el show continúa y por supuesto nos estaremos reencontrando muy pronto que tengan un excelente fin de semana esperemos con mejores noticias arrancar la siguiente semana y conmigo será hasta el lunes a las 6 de la mañana que tengan un excelente fin de semana gracias a ustedes gracias a ustedes chao buenas noches gracias gracias ah Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla, para, para, el sistema tiene callas, calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Cine Matinal presenta Hazi hermano ¿Hand?